¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Bueno, puntuales, como siempre. Charla de Barberos. Hoy, Marco Lavín, de México. Bueno, Marco, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien acalurado, hermano. Vengo de entrenar, terminé apenas de hacer ejercicio hace rato. Y aquí en Mazatlán ahorita, digo, yo sé que ustedes están en tiempo de frío. Pero aquí es tiempo de calor. Entonces, está haciendo un calor, uff, no tienes idea. Aparte, yo vivo en la costa del Pacífico. Entonces, está demasiado calor, está muy alto. Pero, bueno, ya me bañé y aquí estoy. Eso. ¿Qué estás ahí? Es vino tinto del más... Mira, te voy a decir algo aparte. Déjamelo abajo a la música. Hace como un mes que me dio este COVID. Y se me fue el olfato y el gusto. Y es hora que no me regreso muy bien. Entonces, si es un vino barato o es un vino caro, para mí me sabe casi igual, ¿sabes? Así que... Bueno, vamos a hacer de cuenta que es el mejor, olvidate. Exactamente. Bueno, Marco, mirá. Yo, acá en Argentina, no sé si cuando tuviste la oportunidad de venir, te hicieron probar los muchachos. Esto se llama Fernet. Sí, sí, hay con el... De hecho, el... Creo que el Kevin fue el que me dio. El Kevin. El Kevin, claro. El Fernet es una bebida muy, pero muy popular en toda Argentina, pero en Córdoba es como la bebida. Así que, Kevin, que es de ahí, olvídate que te ibas a probar el Fernet. Medio con refresco, con Coca-Cola, creo, ¿no? Claro, se toma con Coca, se toma con Coca, depende también cómo vos los quieras o a tu gusto cómo lo armes, ¿no? A algunos le dicen 70-30, a algunos lo toman 50-50, depende cómo te guste más. A los cordobeses lo toman muy, muy puro, 70 Fernet, 30 Coca. Sí, no, yo lo tomé ahí, pero no soy tan amante de las cosas tan dulces, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, en cerveza prefiero Staudo, Porter, ¿sabes? O sea, siempre como más oscuro, más café, mucho más que otras cosas. ¿Te gusta más fuerte? ¿No te gusta tanto la cerveza rubia, esas cosas? O sea, la puedo disfrutar, pero si me vas a elegir, pues voy a escoger alguna Staudo, un pedido de Staudo, Porter, algo oscuro siempre. Perfecto. Bueno, hermano, nada, vamos a hacer una pequeña presentación para algún distraído que no te conozca. Quiero que me digas exactamente dónde estás ubicado vos, país, ciudad, algo recién adelantaste. El domicilio de mi casa también, sí que es mi casa. Claro, domicilio, sí te mandamos carta. Dale. Digo, para los que son de acá de México, se les va a ser fácil ubicar porque yo estoy en Mazatlán, que es un puerto turístico famoso en Sinaloa. Sinaloa es famoso por cosas buenas y por cosas no tan buenas, como ya saben. Y yo estoy en la costa, entonces, este, mexicano de la costa, costeño del Pacífico, puerteño, si lo que... Pues no, no sé si por... Pues sí es puerto, pero no, pero bueno, es de la costa. Por eso mi peluquería se llama Seaside Head, ¿no? O sea, del lado de la costa, del lado de la playa. De ahí salió el domicilio. Buenísimo. Yo siempre, en todas las charlas, hacemos una foto, tipo como un brindis. Así que te levanto, te pido que levantes la copa, el que quiera aparecer en la foto, que escriba. Que escriba. Ahí está, hermano. Yo esa foto mañana la subo, agradeciendo por la charla que vamos a tener. Bueno, hermano, adelantaste algo, ahí estás en el tema de la costa, hace calor. Nosotros estamos, bueno, Buenos Aires está en agosto, pero un agosto medio raro. Hay temperaturas media templadas, mucha humedad, así que hay días que hace frío, hay días que está medio raro. Así que nada, un poco de cambio climático. Un saludo ahí al Dester, hermano, que tuvimos una hermosa charla el otro día. Sí, sí, claro. Duró tres horas, una locura. Ahí estuve, ahí estoy donde digo, no en toda, pero sí, me metí ahí por cuatro. Sí, sí, sí. Claro que compartimos. Así que buenísimo. Bueno, hermano, te voy a llevar un poquito para arrancar, que nos cuentes a todo lo que estamos viendo. ¿Cuánto hace que cortás? ¿Cuánto hace que te dedicas a esta gran profesión, no? Tengo de edad, fíjate, de edad tengo 31 años y empecé a cortar a los 30. Corta a los 30. Ah, por favor. Son muy buenos. En un año, en un año se puede aprender mucho. En un año se puede aprender muchísimo, hermano. No desista. No, empecé a cortar cuando tenía como unos 22, 23 años. Digo, a cortar como en forma, ¿no? Ya como un poquito más metido en este rollo, no tan esporádico, no tan a lo lejos, no tan por hobby. Pues ya como haciéndolo por algo que sí, podríamos decir los primeros roces con la pasión de este mundo, ¿no? Yo creo que ya tengo que como nueve años, fácil, casi diez. Ahora, dentro de esos diez años, yo siempre, o nueve años, yo como que cuatro estuve haciéndolo muy, no sé, como muy... Salud, hermano. Dale, dale, saludo, hermano. No tan... Salud, hermano. No tan habitual. Lo hacía un poquito más, no sé, dejaba pasar tiempo, me gustaba, de repente no, ¿sabes? O sea, no lo tomaba en serio, pero digamos que a partir de que unos cinco años, yo creo que ya fue cuando empecé ya como en serio, en serio, a tomarlo y en serio. Y a tomar clases, ¿no? Que yo creo que fue lo que ya me abrió más como el panorama de darme cuenta de que sí era lo que quería hacer, pues ya para el resto de mi vida, ¿no? Sí, para el resto de mi vida, ¿no? Yo que estuve... estuve chusmeando un poco tus cosas para poder hacer una charla bastante entretenida y he tenido algunos secuaces locales y también de México. Martín, una broma. El grande Martín, sí. Ahí, gracias. Tengo un vivo con Martín, increíble también, que está en mi GTV, que es una locura. Y él sabe que es mi mayor referente de hoy a Argentina, loco, es una gente, lo respeto mucho al Martín. Y aparte buenísima, buenísima gente. Pero ya se lo digo yo, así que ya. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Y ya lo saben todos porque siempre lo digo los estudios, pero bueno. Hermano, ¿cómo tú... vos ahora estás en un local que se llama, como recién nombraste, Shisai? Y antes tenías un local que se llamaba Mariachi. ¿Es el mismo local o cambiaste de localidad? Sí, lo que pasa es que a mí, o sea, a mí el nickname, digamos mío, me dicen Mariachi aquí en el barrio. Mucha raza me conoce así. Aquí en Mazatlán también. Y cuando empecé, pues como no era algo formal, en realidad, no tenía como que qué nombre le voy a poner. Entonces dije, bueno, pues a mí me dicen Mariachi, ¿sabes? O sea, lo más fácil es poner a la peluquería el Mariachi. Y después hicimos este juego de palabras con haircut y hardcore. ¿Por qué digo hardcore? Porque obviamente se puede ver, ¿no? Que regularmente lo que más escucho, pues me gusta mucho el punk rock, el hardcore, y ese tipo también el rap. Muchísimo me gusta el rap. Pero mi background es 100% de hardcore y punk rock, ¿no? Y entonces hicimos ese juego de palabras, se llamaba Mariachi Harcourts. En igual de Mariachi Harcour y Mariachi Harcour, pues le pusimos este Mariachi Harcourts. Y se quedó así como tres años. Pero al final de cuentas la peluquería no nomás la operaba yo solo, ¿sabes? O sea, eran otros tres, cuatro y yo, y dije, pues ya es como muy egoísta que se llame nomás como yo, ¿sabes? Claro. Y fue cuando ya empezamos como que a buscar algún nombre. Y pues ya, dimos con ese, se quedó. Y hasta ahorita ya se quedó. Y ahí está. Pero es el mismo local. Pero es el mismo local. Es el mismo local. Ah, buenísimo. Sí, me expandí un poco más. Al principio estaba en un local muy chico, luego renté uno más grande a un lado de ese. Y hace un año renté los dos y los junté. Y ahora ya es por eso. Bueno, es que no sé si has visto como historias o fotos que tomo de cuando es por fuera, pero es como una esquina muy grande ahí. Y digo, me gusta mucho. Le echo muchas porras a mi local porque me gusta mucho, la verdad. Se me la pasa bien. Es hermoso, amigo. Me gusta mucho. Es hermoso por lo que vimos en los vivos, por lo que vimos en las historias. El otro día contabas que está un poco decorado por tu novia. Que dijiste que era carpintera y que era... Le haces, sí. Es buena para hacer todo ese tipo de cosas. También digo, ella, su background, digamos, que es de diseñar ropa, entonces... Pero también tiene como una visión muy abierta para los espacios. Entonces ahorita también anda decorando como interior y así. Y ahí entre los dos, digo, también son cosas funcionales, ¿no? A final de cuentas tiene que ser algo muy funcional. Pero parte de las ideas de lo que ven ahí son de ella y parte también de un servidor. Sí, se ve increíble. Y se ve una onda, no sé si me equivoco, un poco europea. Pues sí, es la... Es una onda así. Y hay algo mezclado ahí con cosas de ahí de tu país, de fotos y cosas que están muy buenas. Sí, las fotos que tengo son fotos que tomo yo. Digo, los que saben, los que no van ahí les van, me gusta la fotografía analógica. La fotografía, claro. Sí. Entonces ahí hay uno que otro marco ya de fotografías que tomé. Pero sí, está muy... Me gusta mucho el minimalismo, ¿sabes? O sea, blanco con negro, monoconmático, madera y... O sea, no me hago bolas, pues, ¿sabes? Las fotos las sacás con un... Son fotos de rollo, habías dicho otro día. Sí, sí. O de máquina, claro. Con cámara de rollo. Claro. Bueno, amigo, sí. Dime, dime. No, te iba a preguntar por qué el mariachi, más allá de que nosotros de acá, de Argentina, es medio de... Bueno, es mexicano, te tiene que llamar mariachi, pero no... Dímelo tú, realmente, por qué es el sobrenombre, de cuándo lo traes. De toda la vida, y yo creo que así se me va a quedar hasta que uno, hasta que no sé, hasta que aquí siga. Desde chico, ahí en el barrio, así me decían... O sea, no está larga la historia, pero estaba muy largo el apodo porque me decían cabeza de sombrero de mariachi. En aquellos años maravillosos, cuando tenía la cabellera muy abundante, pues tenía un cabezón de mariachi de sombrero. Y así se me quedó. Y pues ya... Ya después me decían cabeza de sombrero y después mejor mariachi. Y pues ya se quedó mariachi, ya todo el mundo me dice mariachi. Pero esa es la verdadera historia. Pero, te digo, es algo de lo cual me dicen... O sea, hace como desde que tenía nueve años, yo creo. O sea, ya puedo de barrio, desde que siempre está. Muy bueno, es parte de tu identidad, ¿no? Sí. Por eso también el nombre de la barbería. Bueno, a mí también, yo cuando decidí poner un nombre, no quedaba otra que Gallo. Me conoce todo el mundo por Gallo, Gallo. Entonces, como decís vos, es parte de uno. Sí, o sea, ya es la esencia, ¿no? Es parte de la esencia, ¿no? De la persona y digo, o sea, a veces es fácil de ubicar, ¿sabes? También a mí, por ejemplo, cuando me da la peluca, vamos con el mariachi, y aunque se llame diferente y aunque tenga letras. Muchos dicen, hey, voy con el mariachi. Más que nada son los que me conocen del barrio de antes, ¿sabes? Claro. Pero los nuevos, no. Los nuevos, pues sí, o sea, y la barbería, tal cual, o la peluquería. Que yo no lo tengo, no sé si es ni barbería, o peluquería, o salón. Ya no sé ni qué es, la verdad, pero bueno. Sí, de eso nosotros siempre estamos hablando más o menos que hoy, lo que es un barbero está trabajando y está haciendo un montón de cosas más allá de lo que es una barbería tradicional, ¿no? Entonces, es como que se empiezan a mezclar un poco los nombres. Nosotros, como decía el otro día, el Magic, artista del cabello, barbero, peluquero, estilista, entran todos en el mismo lugar. Entran todos en el mismo lugar. Así que, perfecto. Hermano, cuando vos decidiste empezar a educarte, ¿vos tenías ya definido qué es lo que querías hacer o qué es lo que querías buscar cuando empezaste a educarte? Te soy bien sincero. Lo que pasa es que en ese tiempo, cuando ya empecé como a tomar educación, tal cual ahora ha sido así en forma, fue porque me llamaba mucho la atención todo este rollo de la barbería tradicional, pero moderna, ya sabes. Claro. Cuando estaba muy el rollo de California, mucha barbería también londinense que me gustaba y seguía, los tatuajes, la vestimenta. Y pues, la primera persona que se acercó a las clases acá, a México, fue este Salvador, Don Jack Knife, no sé si lo conoces. Ya es O.G. Old School también él. No te quiero mentir, no lo tengo mucho. Bueno, pues, en sus tiempos. Capaz que lo conocen ahí. Sí, en sus tiempos fue como que el que partió el agua, vino a México y a España, ¿no? Digo, entonces, pues, digo, tenemos todavía ahí ese rollo que, habiendo gente buena aquí, como va a haber también en tu país, viene otro de fuera y pues es como que, ay, güey, guau. Claro. Todo bien, digo, no, 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 no hay lío. No, no, sí, se entiende. Y entonces fui a ese curso, pero era más de barba, ¿sabes? Era más de barba, ¿sabes? Ya me gusta hacer barbas, que ahorita si puedo no las hago, te soy sincero, si puedo mejor ni hago barba. Pero me gustaba hacer barba y el ritual de la barba y todo esto. Pero luego se me hacía algo que no era para mí, ¿sabes? O sea, no, no era, no es para mí eso de las barbas. Yo a mí dame unas tijeras nomás y un peine y ya. Peine y ya. Claro. Con eso. Entonces, con él fue la primera vez que tomé educación. Me sirvió porque, mira, no sabía que me iba a poner como yo también a compartir, pero me sirvió porque como que me motivó y dije, ah, mira, pues, de la manera que él comparte y las cosas que comparte, yo creo que en un punto lo podría yo también hacer, ¿no? Olvídate de la cuestión lucrativa. Me estoy diciendo por algo que sentí, ¿no? Pasó el tiempo, ya pasó como otro año, creo, otro año y medio. Y vino Bichal a México, yo creo que era la primera vez que venía, la segunda. Y después fui a tomar clases con él. Él fue la segunda persona con la cual tomé clases. Antes de eso, yo también ya me había educado, si lo quieres decir así, con otros estilistas, porque, digo, los que saben o no, yo me gradué de la carrera, pero de estilista, ¿no? O sea, no empecé nomás así de barber, o sea, yo estudié para estilista. Estudié color, pernao, todo eso. No me gustó. No me gustó. Te soy sincero, me gustó solamente cortar. Claro. Tengo respeto a todos los que hacen todo, pero a mí, a mí me gustó cortar. Entonces, me gradué de eso, y ahí, de repente, invitaban peluqueros de Puerto Rico, luego invitaron a uno que era campeón mundial del evento, que es de un evento que hacen en Francia muy famoso, Rafael Perrier, creo que se llama este vato. Y fue los... O sea, ya te estoy hablando que ella era una peluquería de nivel... Estos vatos manejaban ya, o sea, a nivel plataforma, pues, o sea, compitiendo ya. Sí. Y fue los primeros... Esa fue como que la primera educación que tuve. Pero ahí, digo, no tenía ni la menor idea si iba a seguir cortando cabello, ¿no? Pues fue cuando estaba estudiando. Entonces, no lo cuento mucho eso, pero en realidad ya había tomado. Lo cuento siempre a partir de este Salvador, de Jack Knight, hasta adelante. Bueno, o hasta ahorita, ¿no? Hasta después. Y lo nombraste recién a Vishal, ¿no? Como gran referente de todo lo que es esta profesión, yo te pregunto a vos tu opinión sobre lo que te dejó, si te sirvió lo que hiciste, cómo viste eso. Pues, a ver, lo respeto mucho. Lo respeto mucho. Porque, digo, yo sé que el vato es un duro, ¿no? Y es muy motivacional, o sea, sus palabras, ya ves, o sea, lo suyo. Siento yo que es mucho de eso. Tal vez en ese tiempo yo lo que buscaba era otra cosa, ¿sabes? Me gustó la clase, obviamente, y lo quería ver. Y porque eran las primeras personas que veía que agarraron la tijera de tal manera. Cosas que ahorita, en realidad, para mí no tienen una relevancia, ¿no? Pero en ese tiempo, o sea, el yo de hace seis años, pues sí como que quedé impactado. Pero ya después, este, siguió viniendo. Yo ya no me seguí preparando con él, porque pues yo ya tuve otros, pues otros mentores, o tenía otra visión, ¿sabes? Pero agradecido, obviamente, ¿no? Claro. Y respetado el bichal siempre. El vato, ¿sabes? Se lo respeto. Pero yo, yo, este... Lo veo, yo creo que un poquito más como que lo motivacional siento yo, ¿sabes? O sea, como que es muy bueno para hablar, para captarte, para darle ánimos a la gente. Claro. Es nomás mi humilde opinión. Yo no me capacité con él, pero tuve la posibilidad de estar en competencias donde estaba, estuvo él, de animador y eso, y la verdad que yo tengo un terrible recuerdo de él, en una charla que nos dio a todos los barberos del evento antes de salir a competir, y fue una charla muy, muy, muy increíble, y después de eso es como que salimos todos a dar todo. Dale. Y fue como cuando el técnico te habla antes de un partido importante, ¿viste? Dale. Entonces, sí, la palabra del tipo tiene una palabra increíble, ¿viste? Sí, sí. Así que eso a mí me dejó. Bueno, hermano, tú hoy, tu estilo de cortar el pelo, ¿es un poco europeo? ¿Vos lo ves ese lado? Bueno, pues te podría decir que son la suma de todas las circunstancias en las cuales he estado, hermano, pero no pudiera o no pudiese definirme. Me acerco, o sea, ¿será que tengo mayor referentes europeos o el Reino Unido que este de Estados Unidos, Norteamérica, ¿sabes? De esos lados. Claro. Pero, mira, en el punto que estoy ahorita, si me hubieras preguntado eso hace dos años te dijera que sí, totalmente, pero ahorita pues ya tengo referencia del Martín, del Kevin, del Esquen, ¿sabes? O sea, ya no puedo decir que nomás me inspiran esos vatos. Pues ya, Latinoamérica está haciendo cosas grandes, pues entonces, no sé cómo te digo, o sea, ya es la suma de las circunstancias o de las visiones que he tenido, pues, o sea. Está muy bueno lo que decís y, bueno, y te meto un poco, te traigo un poco a qué referentes de Latinoamérica, más allá de los que acabas de nombrar, te llegan con su trabajo, ¿no? Mira, no porque haya sido con los que más me sentí cómodo cuando fui a Argentina, pero bueno, cuando fui conocí a Martín, que Martín se me hace un capazo, conocí al Kevin, que se me hace como te digo, está muy, a su temprana edad ese loco pues va a hacer cosas muy grandes, porque está chico, está chico y no le da miedo intentar cosas, ¿sabes? Conocí al Esquen de allá de Perú, que también yo nunca lo había, o sea, no sabía de él, ¿sabes? Y me topé esta personita ahí, cabrón. Ese vato, yo le digo, es visión, simplemente, o sea, tiene mucha visión el Esquen. Y así me puedo poner a hablar de miles, ahí está el JP, ahí está el Maximiliano, ahí está todo, ahí está el Dexter, ahí está toda la raza que yo sé, como dicen aquí, ¿no? Que son buenísimos todos. Entonces, pues, no sé, o sea, son muchos, aparte en Argentina son muchos. Justamente el otro día estaba predicando con el Gil, que es aquí de mis mejores amigos y peluquero, que en Argentina yo creo que es donde hay más, o sea, se me hace que es donde hay más gente más apasionada en cuanto, no sé, no puedo decir solamente en la peluquería, ¿no? Pero son muy apasionados, entonces eso los lleva, pues, a que tengan resultados, pues, de buen nivel, ¿sabes? Sí, yo creo que hoy, llevándolo a Latinoamérica, yo creo que hoy los exponentes que están acá, están haciendo de esto, llevándolo a un nivel, y los demás, como dice Kevin, la comunidad, cuando ve el laburo de otro, cuando ve la inspiración, lo toma como tal, y va en busca de más. Y eso está increíble. Eso está increíble porque nos motiva a todos. Claro, claro, es una motivación buena. Nos hace salir de lo que es el confort de tu salón, ¿no? Y te huele a la cabeza, más allá de los me gusta y los comentarios en Instagram, a nosotros como profesionales o como la pasión que uno tiene por esto, es como que te abre la cabeza o decís, no, mirá lo que está haciendo ese animal. Claro, claro. Y es inspiración, inspiración pura. Yo creo que hay grandes exponentes en Latinoamérica, yo vivo acá en Argentina, conozco a la mayoría de los chicos que están volando todo y abriendo puertas para un montón de cosas, y después Chile con Patriota, con... Ah, sí, también conocí al Patriota, perdón, no me acuerdo, pero sí. Sí, eso me pasó. Se me pasó un tema, pero no hay también de los que respeto mucho y él lo sabe, el cabrón. Este, aparte... Ah, está el Magic. Sí, tío, pues ya ahorita, este... Pues como tú dices, ya no hace falta tal vez ver hasta allá, y no porque uno no quiera ver otros horizontes, ¿sabes? O sea, no. No, no. No es por eso. Es porque también, o sea, siento yo que esto es como la comida, digamos. Ocupas primero educarte con la comida de tu región, de tu país, de tu continente, y ya, pues si quieres, ve otras. O si tienes la oportunidad de primero ver otras de otro continente, pues dale también. A final de cuentas, este, el hecho de viajar te cambia la perspectiva mucho, ¿verdad? Y el educarte con gente que ve la peluquería de otra manera también, ¿sabes? O sea, entonces, quien pueda irse fuera del continente y educarse, que lo haga. Este, quien pueda irse, pero también quiera educarse aquí en Latinoamérica, pues también hay un montón de monstruos, como tú dices, de capos, de gente muy buena, ¿sabes? Aquí también en México hay muchísimos buenos referentes. Pero bueno, ya es opcional, ¿no? A final de cuentas, el asistente, el que va a asistir, es el que decide, ¿no? Uno simplemente comparte. Sí. Recién lo nombraste al Gil, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué relación te une con él? ¿Cuántos años hace que lo conoces? ¿Trabajaron junto? Cuéntame un poco de eso. Sí, el Gil y yo empezó, bueno, el Gil empezó a chambear conmigo hace seis años más o menos, cinco años, seis años. Recién ahora abrió su local, el vato. Pero, este, él no cortaba cabello. De hecho, cuando yo leí chambo, cuando le dije que si quería laburar ahí conmigo, en vivo lo mencioné el otro día, que fue porque yo le vi que tenía, pues, que era buena persona, ¿sabes? O sea, es más fácil hacer entender a una buena persona que tener un buen peluquero, pero que es una mierda. Entonces, ¿qué prefiero? Exacto, amigo. Entonces, ahí como que el vato le, le, se empezó a motivar, tomó un curso, él, él no, al principio tomó un cursito muy básico fuera porque yo ya estaba encarrerado trabajando y no tenía tanto tiempo de educarlo, digamos, o de compartirlo. Claro. Pero le dije, tómate un curso de un mes y medio donde se te quite el miedo de agarrar la máquina, el clipper, y ya te vienes. Y ya conforme el paso, pues, ya, o sea, ya le tocó ahí, este, irse, pues, irse leveleando, ir viajar conmigo, viajábamos los dos, ahí ya ves, o sea, tenemos muy buena relación, la neta. Y de México, tío, yo lo considero uno de los mayores restaurantes también, o sea, que aunque no, es muy, es muy, no le gusta que le digas muy humilde al cabrón. No se la cree, le digo, te la tienes que creer, no pasa nada, o sea. Pero sí. Sí, aparte, Sarpregil, aparte, sí, la verdad, yo estuve charlando con él, y no, súper humilde, súper disponible. Muy humilde. Y sí, la verdad que me encantó hablar con él. Y cuéntame un poco de los eventos que estuvieron, que han compartido tarima, cuéntame un poco de eso que han ido con él a... No, o sea, regularmente nos tocaba mucho ir a la capital del país, que es CMX, ¿no? Porque tú sabes, o sea, es como Buenos Aires, o sea, es demasiada, demasiada gente, millones, y hacen eventos muy seguidos, y hacen eventos muy buenos, y hay dinero, hay dinero para solventar esos eventos. Y en esta ocasión, al principio me jalaban solamente a mí, pero ya después había oportunidad de que fuéramos el Gil y yo, entonces, fue más donde compartimos. Luego acá también tuvimos oportunidad de compartir los dos, y a veces cuando me tocaba dar plazas personalizadas, el Gil se aventaba un día o medio día ayudando, y luego después yo me aventaba el otro día, y siempre estamos como que ahí de la mano, ahí de la mano, a la par. A la par. Y él tiene su salón, me contaste que él tiene su salón. Sí, tiene que... ¿Está cerca del tuyo? No, de hecho no, sí está un poco retirado. Bueno, yo, pues está retirado, iba a decir más o menos de distancia, pero está que como, no sé a cuántos kilómetros está lejos. Mazatlán no es muy grande, pero está como donde empieza Mazatlán, y yo estoy donde termina Mazatlán. Entonces, yo estoy en el puro viejo Mazatlán, donde está como que, donde termina la playa, y el Gil está como, pues al norte. Lo abrió, ya era algo que yo me imaginaba que iba a pasar, digo, porque como cualquier persona, pues digo, busca, ¿no? Y lo platicamos, y decidimos eso. Igual hubiéramos podido hacer como algún asociado o algo, pero él igual se sentía más cómodo haciéndolo así, y súper respetable. Y digo, el sábado, paso ahí, pasé el sábado, de hecho, mira, ahí se conectó. Pasé el sábado a saludarlo, y ahí tomamos unas birras, y nos seguimos viendo mucho, de hecho, pues lo vi el sábado, luego el domingo me ayudó, y este domingo yo lo voy a ayudar. Tenemos muy buena amistad, la verdad. Y cuando compartieron Tarima, contame lo del evento, el Oster Jair, Oster Jair, algo así que se llama el evento. El Oster Jair, en ese él no le tocó compartir, ese me tocó compartir a mí solamente, lo que pasa que ahí el Gil todavía no iba tan seguro, y el que hizo el evento, pues me invitó a mí, y como era algo muy contado, invitan hasta cuatro nacionales y puros de fuera. Fue cuando estuvo Josh y Charly ahí, de hecho. Y pues me tocó a mí abrirles la tarima con otros tres exponentes mexicanos también. Fue la primera vez que me paraba de delante de tanta gente. Pero estuvo bien, digo, me dio como oportunidad, ¿no? Este Carlos se llama. Y ya como que México, si lo quieres decir, sí, me puso un poquito más el, me puso en el mapa, pues, se me pusieron más el... Claro. De ahí todo el año que siguió, que fue dos mil, no me acuerdo si fue dos mil diecinueve, dos mil dieciocho. No recuerdo bien. No recuerdo bien. Pero el siguiente año me tocó salir mucho, mucho a dar clases, entonces pues le agradezco. Yo creo que gracias al evento. Vos estuviste en el evento y después en el mismo evento donde estaba Josh Ramón, acá todo Mace Park. Sí, eso fue en octubre y yo venía ahí. ¿Y Charly? Sí, fue en octubre y yo llegué en mayo, llegué con ellos de allá de Londres y en octubre los volví a ver. Y pues hicimos buena relación ahí con el loco Josh y con el loco Charly, con el Carlos Gray, dijera ahí el Kevin. Con el Carlos Gray. ¿Y tienes alguna anécdota de ese día, del escenario, que te haya pasado algo, estaba nervioso? Sí, estaba muy nervioso porque yo había platicado ya con Josh de... había la oportunidad de que hiciera yo algo con ellos aquí en México o en Latinoamérica, yo creo que Kevin también tuvo la oportunidad. Pero en ese tiempo todavía el Kevin no había ido, de hecho. Y me decía que si le dábamos aquí en México con algún salón o alguna academia y eso. Y entonces para mí era como que la prueba de fuego, ¿no? Que me viera... o sea, porque ellos estaban en la... pues en la tarima. Bueno, más bien yo estaba en la tarima, ellos estaban allá al fondo, al atrás. Y vieron cuando... pues salía a compartir y como que para mí era algo muy... pues era importante que me vieran, ¿no? Que igual no me iban a entender ni un pito, pues, porque no hablan español, pero... Claro. Pero, pues yo creo que al ver los movimientos o los gestos, o ver qué tan nervioso estás, o ver si en realidad sí traes como la madera esa para poder compartir, pues tú o chido. Pero al final de cuentas, después de eso, me di cuenta que, pues no, o sea, prefiero hacer lo mío mil veces. Pero es como todo, digo, ¿sabes? O sea, es un proceso por el cual tú puedas pasar, ¿no? Para darte más mérito, yo creo. A veces, desgraciadamente, como personas buscamos que otros te aprueben para después aprobarte tú y... pues es algo que yo creo que no se ocuparía. Mientras tú te sientas cómodo y lo hagas bien para ti, y... pues, a la fregada, lo demás, amigo, al final de cuentas, es que... no te van a dar de comer, o sea... Claro, claro, pero bueno, uno a veces se mete esa presión. Y a mí me contaron una pequeña anécdota de que puede ser que... le hayas tirado a una chica los pelos de tu corte en su cerveza, ¿puede ser? Sí, pero eso fue después... bueno, un año después hubo otro evento que se llamaba... Ah, ok. Y ese evento estuvo muy bueno. Ese evento lo hizo... hay un educador aquí que es residente en México que se llama Marcos. Marcos. Él es... él es... espérame, es alemán, creo, pero fue educador como siete años en Vidal Sassoon, en Londres. Claro. Después yo me fui a educar con él, que era una educación muy parecida a la de Vidal Sassoon. Digo, me atrevo y te lo digo coloquial porque yo tengo el ABC de Vidal Sassoon, entonces me di cuenta que era como me parecía y obviamente porque él venía saliendo de ahí, ¿no? Venía saliendo de ahí. Y es muy bueno para cortar al cabrón y es bueno para educar, la verdad, y fue de las mejores clases que he tenido. Entonces después me invitó, invitó a Gil también a un evento que se llamaba Generation X, en el cual era música, una tarima y toda la gente alrededor. Estaba muy, pero muy bien hecho, o sea, buenísimo. De hecho, ese tipo de eventos me gustan más a los que... Prefiero eso a estar hablando cuando es show, ¿sabes? Cuando tienes que compartir y se comparte. Pero en este caso eran 45 minutos, la música, cerveza, ya sabes, y atrás el camerino y hay pintado. Y nos fue, o sea, le digo al Gil que tenemos... No me quiero decirle que tengo mucha suerte, pero sí nos fue muy bien porque nosotros tuvimos que viajar hasta allá y pasaron varias cosas. Luego no teníamos modelos y fue ahí un show, pero a final de cuentas, no, pues nos salió re bien, la verdad, nos aplodieron mucho. Toda la gente, pues, digo, nos faltó profesionalidad a mí al Gil, la verdad, porque todos tenían sus modelos, todos se vieron a la hora, todos llevaron a maquillistas, a fotógrafos. Y yo y el Gil, pues, bien nomás ahí llegamos, ¿sabes? Y ahí como con las tijeras nomás. Pero, la neta... Pero bueno, eso te enseña. Sí, digo, tenemos muy buenas amistades en la capital, entonces le dijimos a uno, luego a otro, agarramos a otro amigo corte el cabello también, y ahí, pues, ahí hicimos un, como dicen acá, pues, un meneo, ¿no? O sea, ahí como pudimos y dale. Y salimos ahí a la tarima y nos fue re bien. Y eso de que dice el Gil que le aventé el pelo fue porque, pues, en emoción no estaba la música. Y no sé, o sea, no había como manera de yo decirles que me sentía muy bien. Entonces, pues, o alzaba las manos o como que aplaudía. Y de repente ahí estaba la morra esta, como dicen acá, con el vaso de cerveza. Y yo lo que estaba haciendo es que estaba haciendo como slide, ¿sabes? Y pues quedan pelos, obviamente, y los pelos cayeron todos. Era la pobre mujer, pero igual se tomó la cerveza, yo creo, ni se había andado. Aparte, ya toda la gente andaba borracha, ¿sabes? Claro, ya sí vio los pelos. Sí, sí, ni lo vio. Muy buena, amigo, la anécdota. Y te acuerdas, ¿te acuerdas de alguna otra que te haya pasado graciosa así que puedas contar? Pues, Asturín. O sea, igual, conforme la plática me voy a acordar, pero ahorita me acordé de esa, pues yo creo que es la que más me puedo acordar. ¿De cuál otra? No sé, tendría que, o sea, ahorita que empezamos a platicar más, yo creo que sí me voy a venir acordando de otra. Pero bueno, esa es... Esa es buenísima. Bueno, contame cómo decidiste ir a Londres a educarte con Josh Lamón acá, que es algo que, a ver, hoy la mayoría de los barberos, como hablábamos antes, hay muchísimos referentes, pero es algo de que cualquiera le gustaría ser. Cualquiera le encantaría ser como experiencia, como viaje, como todo. Y me encantaría que me lo cuentes desde cero. Desde el día que tomaste la decisión, ¿por qué la tomaste? ¿Y cómo encaraste? ¿Y cómo fuiste? Y eso. Cuéntame. Yo, eso fue, yo creo que más o menos por ahí del... Bueno, cuando tomé la decisión, o cuando tuve la intención, fue como en el 2017, porque a veces veo los mensajes, los primeros mensajes que nos mandamos el Josh y yo. Me acuerdo que él me empezó a dar me gusta a un que otro corte que yo tenía, y fue para mí de que, ay, bien nervioso, ¿no? Como que, cabrón, este güey desde allá. Y te estoy hablando que era cuando el Josh tenía la academia muy chiquita, y nomás eran seis personas las que toman el curso, no era... O sea, ya era así de bueno para cortar cabello, el cabrón. También el Charlie. Pero no era lo que es ahorita en cuanto a la bonitud. No tenían más que el salón que tienen ahí en Caitola. No tenían más salones, no habían franquiciado ni nada. Y él también como que iba empezando apenas a levantarse en esa cuestión, ¿no? De crear ahorita el imperio que anda creando el cabrón. Y le dije en mayo, de hecho, yo creo, que le comenté que iba a empezar a ahorrar dinero para poder ir a verlo. Y fue algo que yo dije casi como al aire, pues, de que, a ver. Y de repente se fue, pues, se fue dando, ¿no? Que empecé a juntar esto, que esto. Mis papás también me ayudaron un poco. Luego también iba mi mujer conmigo. O sea, se fue algo, fue muy orgánico. Pues, en realidad, no fue tan, no fue una cuestión tan de que lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo tengo que hacer. No, en realidad fue como que, bueno, sí se daba. Y, aparte, digo, aparte de eso, también nos tomamos la oportunidad de andar ahí por Europa casi un mes, ¿no? No nomás fue exactamente eso. Pero siempre, pues, Europa era algo que siempre había querido conocer, ¿no? Entonces, dije, bueno, mato dos pájaros de un tiro, me voy para allá y a la academia. Y sí fue muy impactante porque... Pues, digo, con solo el hecho de estar en otro... Pues, en otro continente, loco, en otro... Te vuelvo la cabeza. Otro idioma. Otro idioma. Y luego llegué todavía a la... A la academia esta, fue un domingo cuando yo llegué. Y estaba haciendo un frío, como dicen acá, un frío de la chingada. O sea, un fríazo, pero un fríazo. Y fuimos de mi mujer a caminar a ver por dónde tenía que llegar yo del Airbnb a la... Pues, a donde era la academia, ¿no? A donde era la academia. Y llegamos y en eso iba pasando el Josh. En su carro. Y me dice mi... Como dicen aquí, mi morra, pues, mi mujer. Este, mira, ahí va el Josh. Y no, me puse bien nervioso. Pues, como cuando ves a tus superhéroes, ¿no? Hace... Sí, 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 sí. En ese tiempo era mi mayor referente. Ahorita tengo miles. Pero era lo que se aproximaba a lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, lo... Algún. En el cual yo quería cortar y el estilo. Y lo... Y se bajó y dije, pues, me voy a acercar. Dije yo, mi inglés, pues, no es muy bueno, pero lo entiendo bien. Pero lo entiendo bien. Y me acerqué. Y en cuanto me acerqué, me dijo, hey, Marco. Dije yo, uh, Tamara. Dice, ya me conocía. Dije yo, uh. O sea, se me hizo todavía más interesante. Claro, más fácil. Y ya me dijo, vente para que saludes a todos. Y muy buena. La verdad, buena onda el cabrón. Buena gente. Y ya me presentó con... No estaba el Charlie ahí. Me presentó con otros que estaban con Glenn. Había otros que estaban antes que no son de los que están ahorita. Y ahí platicamos tantito. Nos tomamos una foto. Y ya el otro día empezó el curso. Y estuvo... Ahí sí hay una anécdota no chistosa, pero que sí me gusta contarla. Porque cuando yo llegué, había... Eran seis personas nada más. Seis o siete. Era uno de Irlanda. Uno de Rusia. Uno de Alemania. Uno de ahí de Inglaterra. Yo. Uno de Estados Unidos. Éramos siete. Ahí eran seis. Y yo llegué. Y pues todos hablaban inglés, ¿sabes? Y yo dije, chingado. Pues, ¿cómo le voy a hacer sí? O sea, la verdad, o sea... Claro. Lo entiendo bien. Y puedo tomar clases en inglés, ¿sabes? Y obviamente tomé clases en inglés para poder hablar un poco mejor. Pero sí son los nervios de que... Oye, y si se me atora algo, ¿quién me va a ayudar? Porque estos vatos no hablan ninguno español. Y entonces el George me dice... Ah, me dice este... Ah, ahí hay uno que habla español, me dice un latino. No vas que esté en el baño. Y yo ya como que me decía sentir más relajado. Y dije yo, uf, qué bueno. Y dije, igual y sabe un montón de inglés. Y ya salió. Y es un amigo este... Sebastián Calavera ahí de Chile. No sé si lo ubico. Y va saliendo el baño y... Eh, loco, me dice, ¿dónde eres? Y yo, de México. ¿Y tú, chileno? Y nos hicimos una pregunta, ¿hablas inglés? No. Y tú, no. Y dije, puta madre. Si uno de los dos no hubiéramos hecho nada. Y ya me dice, no. Y yo, no, hombre, loco. Pues ahí entre yo y él nos agarramos platicando y eso, ¿no? Pero fue bonito, la verdad. Lo conocí ahí a él. También gran persona. Hicimos buena amistad ahí. Hicimos buena amistad ahí. Y pues nomás hablaba mucho con él y también con el George. Porque el George como... Tiene, bueno, tiene ascendencia italiana. Como que se le facilita hablar español. Claro. Y pues ahí platicaba un poco. Y luego también este, el Charlie, el Carlos Gray. Es muy amable el cabrón. Es muy simpático. Entonces hacía la lucha por ahí platicar. Y, ¿sabes? O sea, me fue muy bien. No me puedo quejar de nada. O sea, me fue mejor de lo que yo pensé que me iba a ir, loco, la noche. Qué bueno que uno encare eso y te encuentres con más, ¿no? Es que uno va en busca de eso y cuando se encuentra más, es increíble, amigo. Fue algo muy raro, pues, porque dices tú, o sea, hasta el otro pinche lado del mundo. Me fui a tocar otro latino allá en el mismo pedacito. O sea, coincidir, ¿sabes? Y ahí hicimos, este, pues, hicimos buenas, pues, colegas, ¿no? Te voy a decir que una anistasia, que guau, pero nos hablamos bien. No, bueno, claro. Cuando podemos nos saludarmos y todo. Es una compañía, ¿no? Estar en otro lugar y escuchar tu mismo idioma. Claro. Olvídate. Claro. Así que, ¿y cuántos días estuviste? Allá son cinco días o cuatro. Creo que es de lunes a viernes. Cinco días. No recuerdo si son cinco o cuatro. Pero igual llegamos un día antes y nos fuimos un día después. Y después de eso nos fuimos a otra parte del Reino Unido, más al sur. Que es una playa que se llama Brighton. Ahí estuvimos también unos días. En esa ciudad es donde vive este Paul Hewitt. ¿El de A. Yono? ¿Sí lo ubico? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Me mandé un mensaje con él ahí. Me dijo, vente para acá. Si hay oportunidad, corta, saquen la peluquería. Y no corté, no corté. Pero me pasó su WhatsApp. Me dijo, cualquier cosa que se te ofrezca, aquí es mi barrio casi casi. Y cualquier cosa, sal con toda tranquilidad. Me manda un mensaje y no hay pedo. Y buena onda el vato, pero no lo pude conocer en persona, a pesar de que estábamos en la misma ciudad muy pequeña. Pero también se portó bien amable conmigo. Increíble. Increíble. Entonces hiciste cinco días, estuviste solamente en Inglaterra y hiciste vacaciones unos días. Primero llegamos a Amsterdam, después nos fuimos a Bélgica, después nos fuimos a Francia, después ya al Reino Unido. Tuvimos casi como un mes, yo creo, más o menos allá. Ah, claro, claro. Estuviste conociendo varios países y de paso metiste educación, perfecto. Claro, claro, claro. Claro. ¿Y qué viste el impacto de ellos? O sea, algo que te haya sorprendido que vos digas, wow, esto no... Pues lo técnico, lo técnico que son, o sea, no te puedo decir otra cosa. Sí te puedo decir más, pero tal cual, o sea, son muy técnicos, son muy limpios para trabajar. Yo, digo, noté ese camaradismo y ese respeto que les tenían en cuanto al mismo gremio. No se veía que hubiera testigo, porque había peluqueros de todo, pues no de este grupo, pero de ciertas partes. Y todos los veían con el mismo respeto, con la misma admiración. Entonces, para mí fue algo que dije, wow, mira. Te digo esto porque, desgraciadamente, aquí en México todavía nos falta mucho esa cuestión de quitarnos el ego, dejarlo a un lado, respetar, ¿sabes? Apreciar. Cada quien hace lo que quiere, lo hace lo que puede, ¿sabes? Puedes hacer lo que tú quieras mientras no tengas, no estés chingando a alguien más o no estés, ¿sabes? No le estés obstruyendo el camino tal cual. Pero, pues, digo, no deja, aunque suene un poco malinchista, pero, pues, no deja de ser un tercer mundo y no deja de ser un primer mundo. Entonces, la cultura y el respeto que tiene en general por todo, pues, es más avanzado. Pero bueno. O sea, no la cultura en sí, no me refiero a la cultura en sí de que, pues, obviamente, olvídate, ¿no? Cuando van... Se entendió perfecto. O sea, todo ese tipo de cosas. Se entendió perfecto, amigo. Se entendió perfecto. A que hacen las cosas como son ellos. De que si el semáforo está en verde o en rojo, lo respetan y así es. Claro. Y ya. Es simple y sencillamente eso. Claro. Sí, la verdad que acá en Latinoamérica estamos un poco más con otros pensamientos, ¿no? Somos de otra manera. Claro, claro. Uno de los motivos por los cuales yo hago charla de Barberos es también para unir un poco todo, ¿no? Siempre, con cada uno de los chicos que hablo, siempre trato de destacar eso, ¿no? Mi granito de arena como para unir, que no importa si eres de qué país eres o de qué provincia eres, que vamos todos para el mismo lado, ¿no? Como dice Kevin, como dice Martín, que somos una comunidad y todos tenemos que aportar algo. Mi granito de arena es este. Claro, claro. Y hay muchos chicos que recién arrancan, que uno como una edad más grande tiene esa responsabilidad de bajar esa línea, ¿no? Claro, claro. La idea es unir, respetar y ayudar. Eso es mi pensamiento. Sí, no, no, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también creo mucho en eso, hermano. O sea, a final de cuentas es eso, ¿no? No sé, mira, yo lo pongo muy siempre en contexto este rollo de que cuando yo me presento, cuando presentas, trato de no decir que soy educador o que soy esto, ¿sabes? Porque prefiero decir, pues mira, me gusta mucho cortar cabello y me apasiona mucho compartir lo que hago. Párale de contar, ¿sabes? Y ya, o sea, porque siento que ahora está tan de moda esto de dar clases que cualquier persona lo puede hacer. Desgraciadamente no es para todos, porque bueno, es algo que no es para todos. Como para ti no va a ser, o tal vez para mí, no voy a ser corredor, maratonista, olímpico. Claro. Porque a veces es algo que por más que quieras ya no está, o sea, ya no está ni en tus genes y no está en tu pensar a final de cuentas. Y no lo puedes hacer, desgraciadamente. Todo el mundo lo puede intentar, claro que sí, lo puedes intentar. Claro. Es libre el mundo para que lo intentes y para que hagas y desvanecer. Exactamente. Pero si te vas a tomar tú ya el papel ese, yo siempre digo que hay que hacerlo con respeto y que puedas probarlo en el momento, que compruebes que lo que tus palabras o lo de tu boca sale, lo puedas comprobar ahí. Y mucho, este, educador, desgraciadamente a veces piensan que por hacer un buen desvanecido o por agarrar la tijera de una sola manera, pues ya son educadores y cobran, terminan cobrando y el asistente, el que fue a tomar la clase, pues hace de repente un mal gasto de dinero. O sea, siento yo que va de mucho respeto. Pues entonces prefiero yo como que deslingarme de esa rama de decir, soy educador y mejor decir, oye, me gusta compartir. Y te compruebo que lo que digo, te lo compruebo ahí, pues. Claro. Claro, que es real y que tiene un fundamento y que tiene una explicación válida que para vos te sirve y es así. Claro. Está perfecto. Bien sincero. Para todos ahí. Bien sincero. Sí, la verdad que lo que decís tiene mucho sentido, pasa a un montón de lados. Yo creo que también, nada, uno tiene que estar atento hoy con el tema de las redes sociales y con un montón de cosas, informarse antes de tomar un curso y buscar. Claro, claro, claro. Exacto. O sea, date cuenta simple y sencillamente de un chef o un cabrón que sea este, no sé, un catador de vinos o un chef, esa gente, o sea, dura ocho, nueve, diez años para sentirse con la seguridad de poder ser chef, ¿no? Aunque tengan un papel que dieron en dos años o en tres años, que diga que sea. Pero pregúntenle a cualquier chef y te va a decir, oye, a partir de diez años o a partir de diez mil horas, según esto, es cuando ya siento que domino esta disciplina y ahora sí la puedo compartir. Es lo mismo, o sea, diferente gremio, pero es lo mismo, siento yo que ese respeto se le tiene que dar. Pero, tío, al final de cuentas, quien sea pueda hacer lo que quiera, ¿no? Quien sea pueda hacer lo que quiera. No, seguro, seguro, pero lo que decís está muy bueno y tiene un muy buen mensaje. Como decís vos, uno a veces también tiene que ser respetuoso y a la... Hay un montón de educadores, la mayoría de los educadores, por ejemplo, acá en Argentina yo los conozco, y sé lo que dan y sé cómo lo dan y por qué lo dan, y está buenísimo eso. Hay un montón que, obviamente, también tienes que ver el nivel, ¿no? Claro, pone ahí el Martín. Por eso te digo... Puso ahí responsabilidad. Responsabilidad, claro. Simple y sencillamente eso, ser responsable con lo que estás compartiendo. Claro. Porque, digo, al final no sabes tú cuánto... Martín siempre tiene la palabra justa. Claro. Sí, de hecho, sí. Yo lo estaba pensando y... Y lo dijo. Al final no sabe uno cuánto puede afectar en el modo de ver las cosas de esa persona que te está viendo compartir. Entonces, digo, hay que ser responsable, es simple y sencillo. Es fácil, pero bueno. Bueno, perfecto. Amigo, a ver, te voy a tirar un poco de actualidad. Cuando arrancamos el vivo, me comentaste que habías dado COVID positivo. Sí. Cuéntame un poco de eso. El mundo está pasando por esta pandemia. Tu país y el mío no están alejados de todo eso. Eso, créeme. Y bueno, acá nosotros en Argentina, te cuento un poco, estamos con muchísimos protocolos para cortar. Bueno, nada. Obviamente uno necesita trabajar. Algunos empezamos antes. Estas charlas se empezaron a hacer con colegas como para ayudarnos, para pasarnos data. De cómo cuidarnos, ¿no? Al principio, cuando nadie sabía muy bien cómo venía todo a la mano. Así que cuéntame un poco cómo se vive en México y tu experiencia, ¿no? De lo que pasó. Yo, mira, yo creo que aquí en... Es que te voy a hablar de mi ciudad. Te voy a ser bien sincero, ¿no? Perfecto. Porque es en el entorno que estoy, no es en la realidad en la que estoy. Perfecto. Perfecto. Como te digo que es una ciudad turística, aquí les vale un carajo, les vale madre. O sea, hay turistas, pero no tienes idea cuántos turistas... Esta semana ya casi no hay porque entran a clases virtuales, pero ya entran a clases. Pero un mes o dos meses atrás, a la gente le importaba nada, loco. O sea, que si fuese COVID o que si es... Nada, nada. O sea, la gente no... No vale madre, como dicen acá, la neta. Desgraciadamente, pues como todos saben, si tú estás joven, Digo, no te asegura nada que vas a poder probarlo, pero o sea, tienes una probabilidad mayor a alguien que sea de un riesgo más alto. Entonces, mucho joven pues anda en la calle. Me incluyo a veces yo también que voy a cenar y me echo unos tragos y eso. Pero bueno, o sea, un poco más responsable. Esos lugares que sé que controlan cuántas personas hay y eso. Pero los turistas no saben eso. Pero los turistas vienen en camiones de 100, 50 personas, se aglomeran en un lugar y aparte viene el otro camión con otros 60. Y se hace un gentío, loco, pero no tienes idea, es demasiada la gente. Y pues ya borracho se te olvida la semana distancia. Claro. Y ahora, la gente que al final dicen es que es culpa del gobierno, loco, no es culpa del gobierno. No tienen 12 años, no tienen 12 años. Hay que hacerse responsable uno de uno mismo. Cuídalos tú, estudiándote tú. Responsabilidad. Sí, loco. Claro. Y bueno, a mí me pasó, tío, lo más seguro es que aparte del Mazatlán, ahorita es de las partes donde hay más. Entonces, con el hecho de salir a trabajar, ya te arriesgas. O sea, ya, lo sabemos. Claro. Pero es que, digo, a veces hasta está como de más buscar de que no, fue aquí, no, yo creo que fue allá cuando saludó a esta persona. No, aquí, que el otro estornudó, yo venía acá. O sea, con el hecho de andar ahí en la calle, con el hecho de andar en el game, pues ya. Yo creo que yo lo agarré ahí, en la peluquería, yo creo. Le había pegado al Gil como un mes antes y el otro me dio a mí. Pero al Gil no le pasó nada. Al Gil le dio, o sea, no tuvo síntomas. Supo porque le dio poquita tos. Y yo supe porque me dio todo. ¿Hiciste sopado y algo de eso o...? No, hermano, lo que pasa es que... Ahí te va. De la familia, de parte de mi papá, son doctores. Entonces, bueno, el hermano de mi papá tiene unas hijas y doctores y tal. O sea, que hay familiares que son doctores. Claro. Entonces, al principio cuando me dio, yo pensaba que era dengue porque son síntomas muy parecidos que te da calentura, te duele las piernas, te duele la cabeza. Te duele la cabeza. Pero después me empezó a dar, como dicen acá, chorro, seguidillo, pues, o sea, comía, iba al baño, pues, en cuestión de segundos, ¿no? No sé cómo le iban allá a la diarrea. Pues aquí le dicen chorro a la diarrea. Sí, diarrea, cagadera. Cagadera, pues sí, cagadera. Acá le dicen seguidillo, chorrillo, pues. Y me dio también eso y ya fue como que me asusté más. Dije, a ver, entonces no es nomás eso. Y al siguiente día ya no empecé a oler nada ni a poder degustar nada. Dije, yo, va. Me fui con mi prima que me checara la oxigenación y todo ese tipo de cosas. Y como ella ya le había dado, pues no tenía, y es doctora, pues me dijo, mira, ¿sabes qué? Ya, mejor, enciérrate en tu casa y olvídate y ya. Y trate de estar tranquilo. Te dan un medicamento, que es el mismo medicamento que dan para la influenza y para dos, tres cosas. Te ayuda, pues, pero también te ayuda yo creo que el estar, pues, sano, ¿no? Claro. Y usan los protocolos que usan allá. Se usa protocolo, ¿no? No usan cuando vas a un lugar. Sí, sí. Alcohol, gel, mascarilla. Sí, por ejemplo, yo te tengo un poco que empecé a hacer crossfit otra vez. Hace cuenta que tú tienes que reservar el lugar. Y solamente son nueve lugares. Y ya, no puede haber más gente. Claro. Solamente los nueve que reservaron. Y cuando llegas, pues, te miden la temperatura, que te laven las manos, que es, ya sabes. Ya sabes, ya sabes. Pero bueno, como a mí ya me dio, yo me preocupo un poco esto, soy sincero. O sea, pero sí me sigo cuidando, pues. Claro. Y te hago una consulta. ¿Socialmente te afectó en algo? O sea, clientes de Cano Anedir. Sí, sí. O, o... Yo creo que en los primeros dos meses, sí. Pero después como que, digo, son más las personas sociales o los individuos sociales que yo conozco a los que están más a gusto en sus casas. Entonces, la mayoría tenían esa necesidad de también platicar y salir. Ya sea con el cubrebocas o como sea. Pero salir y ver a alguien, ¿sabes? Y ver a alguien. Y al principio sí tuve que cerrar. Pero ya después empezaron a abrir los negocios. Y el gobierno dejó que los abrieran. Y hasta ahorita, este, no me puedo quejar. Digo, sigo cortando. Lo que sí pude lograr fue algo que no había podido lograr durante todo este tiempo. Que la gente fuera muy estricta con las citas. Y ahorita ya lo estoy haciendo así tal cual. Y estoy muy a gusto. O sea, estoy... O sea, estoy... Claro. Un poco triste porque el Gil ya no está conmigo. Pero de eso en fuera estoy muy a gusto porque fue pura citas y voy a mis horas y eso. Entonces está muy... Claro. Más organización que uno reniega bastante con eso. Bueno, yo corto con turno antes de lo que es el COVID o la cuarentena. Y bueno, nada. Hoy es como que eso se afiló un poco más y la gente entendió un poco más ese tipo de respeto. ¿No? Porque yo creo que al final es el respeto llegar puntual a una reserva, ¿no? Claro, claro. Y tomar como valorar también el tiempo y el laburo de lo que es el barbero. Sí, y es que... Dime, dime. No, no, no. A ti iba a decir que en pro o en contra, como yo estoy en un puerto turístico, aquí la gente es muy... Somos muy impuntuales porque aquí todo es muy relajado. No es como una ciudad grande que a tal... O sea, digo, es bueno para la gente que quiere venir a relajarse, pero es malo cuando se habla de formalidad porque pocos son los que manejan ese estándar de formalidad muy alto de que a esta hora te digo y a esta hora, ¿sabes? Y lo ven muy normal de decirte, oye, ¿sabes qué? A las 3. Y un mensaje a las 3 y media. Oye, se me olvidó. ¿Sabes? Ok. Marco, hermano, vos sabés que... Dime. Sabés que se nos pasó la hora volando. Ah, ¿ya pasó una hora? Increíble. Escúchame. Subo este al IGTV y salimos de vuelta, ¿te parece? Sí, sí, sí. Subo este al IGTV y salimos de vuelta.